Tengo la sensación que el Dortmund se queda con el campeonato. A ver, antes quiero decir algo, de entrar a explicarle el porqué de estas sensaciones. Más allá que uno pronostica, uno tiene un resultado, el fútbol es espectacular, es maravilloso, no siempre acertamos, no siempre acertamos, la mayoría de las veces no, y esto no es cuestión de acertar, es cuestión de analizar o ver lo que uno siente previo a un partido. Primero les digo algo, yo acá no tengo nada en contra del Real Madrid, como tampoco tengo nada en contra de la América, y digo esto porque hay muchas críticas por algunos comentarios míos acerca de lo que fue la consagración de la América, o a veces los comentarios cuando uno critica lo que pasa con el Real Madrid. A ver, yo no hago campaña en contra de la América, yo no hago campaña en contra del Real Madrid, digo la verdad, digo mi verdad. Si usted espera tener aquí a un periodista sentado en este programa que se ponga la camiseta para elogiar un equipo, perfecto, vea otros programas, vea a José del Valle cuando se pone la camiseta de la América y todo lo de la América es maravilloso, hasta se la puso el domingo pasado en el Azteca hay fotos en redes sociales festejando el título de la América, se pone la de la América, se pone la del Real Madrid, se saca una, se pone la otra. Entonces viene usted y lo engaña, usted está contento, está muy contento porque le tira flores y todo es espectacular, todo es maravilloso. No, no, yo no soy ese tipo de periodista, digo mi verdad, la analizo, la pienso y después la desarrollo con todos ustedes. Entonces, tampoco me voy a caracterizar en ser esos periodistas como lo ha sido José Ramón Fernández que en su vida, junto con David Faiteson, criticaron a la América, a la América, a la América. No, no, no soy de esos, pero lo dije y era una gran verdad, que hasta lo dijo la gente del VAR, que a la América le dieron un penal, que la propia gente que está en el VAR le dijo al árbitro, eso no es penal. Pero bueno, las cosas del fútbol que a algunos les molesta, pero son las verdades, las verdades no se puede ocultar. Y en este caso el Borussia Dortmund contra el Real Madrid, en verdad quiero que gane el Borussia Dortmund, de repente es más un sentimiento que una sensación. ¿Y por qué quiero? Porque el Madrid gana siempre, gana muy seguido, por el bien de la competición, por el bien del torneo, es bueno que gane el conjunto alemán y no el Real Madrid, que llega a la Champions y la termina ganando, jugando bien, mal, más o menos, no importa, con jerarquía, con categoría individual, siempre termina ganando. Ahora, ¿en qué vaso esta posibilidad del conjunto alemán? Que entiendo que no tiene el equipo de Terzik, Edwin Terzik, un plantel espectacular. Tiene en Hummel su nombre con mucha experiencia, tiene en Fulcruc un delantero, Niklas Fulcruc para culminar el típico nueve alemán con potencia, Julian Brandt, Savitzer, Henry Kahn en el medio, jugadores de buen pie, un equipo con mucho amor propio, que ha hecho las cosas bien, por algo eliminó al Paris Saint-Germain, por algo eliminó al Atlético de Madrid, pero un momento clave, un momento muy importante. En la final pesa mucho el aspecto anímico, la cabeza termina pesando mucho en estos encuentros. Y el Borussia Dortmund es un equipo que tuvo hace un año atrás un momento de esos que uno quiere pasar la página y olvidar, que uno quiere olvidar. El Bayern Munich venía ganando la Bundesliga año tras año, torneo tras torneo, llevaba 10 Bundesligas consecutivas el Bayern Munich, 10 torneos ganados, uno tras otro, y llegaba la división pasada, no la que ganó Leverkusen, sino la anterior, con el Borussia Dortmund primero, primero, y ante su público espectacular, una hinchada notable, una de las mejores en Europa, jugaba en su estadio contra el modesto Mainz 0-5. Ganaba el partido y el Borussia Dortmund se quedaba con la Bundesliga. Ganaba el encuentro y simplemente cortaba esa racha de dominio del Bayern Munich. Pero le pesó, le pesó al Borussia Dortmund, le pesó muchísimo el partido, empezó perdiendo 1-0, y pasó a perder por 2-0. Después se recuperó en la segunda etapa, se puso 2-1 y empató 2-2 sobre el final, pero no le alcanzó. Ganó el Bayern Munich y el Bayern festejó su décima primera Bundesliga de manera consecutiva, cuando todo dependía de una victoria del Borussia Dortmund. El Dortmund tenía todo servido y no lo supo aprovechar. Sin embargo, la directiva del Borussia Dortmund, ¿qué hizo? Respaldó a los jugadores, respaldó a Terzic, respaldó al cuerpo técnico, y siguieron trabajando. Eso fue el 27 de mayo del 2023. El 27 de mayo, hace un año atrás, aprendió de la derrota muchísimo el conjunto alemán. Se aprende más de la derrota que de la victoria, y el conjunto creció en esa derrota. Y ahí es donde muchos equipos marcan un antes y un después, el partido bisagra, y el conjunto mentalmente se potenció. Llegó hasta Champions sin ser favorito, y fue eliminando a rivales durísimos en el camino hasta llegar a la gran final. Es un equipo que está mentalmente hoy fortificado, fuerte. Por eso le veo esa sensación que se va a quedar con la orejona. Uno entiende que el favorito es el Madrid, pero la confianza puede matar al Real Madrid. El exceso de confianza, lo sabe Encelotti. Si cualquiera de ustedes me dice, no, pero los argumentos para que Madrid gane son estos, estos, estos y aquellos, no se los discuto. Uno conoce la jerarquía del Real Madrid, uno conoce el plantel del Real Madrid, porque si no aparece colectivamente una idea de juego, aparece Vinicius, aparece Rodrigo, aparece Toni Kroos, aparece Bellingham, aparece cualquiera que el Madrid los tiene, o de repente cortó a, como en aquella final contra el Liverpool, ¿se acuerdan? Cortó a figura, y el Madrid se quedó con la orejona. O sea, el Madrid, claro que es favorito en esta final, claro que tiene todo servido para lograr un título, un triunfo y una victoria, y quedarse con el campeonato. Por eso Carletto Encelotti, muy inteligente, ha hecho ruido y ha dicho, no subestimemos al rival, no subestimemos al Borussia Dortmund, porque si ha habido una final donde el Madrid llega con una amplia ventaja en el favoritismo, es esta, es esta de este sábado. Más que favoritos llega el conjunto merengue. Pero esto es fútbol, muchachos. Esto es fútbol, esto es espectacular, este deporte. No siempre termina ganando el favorito. Algo importante es la presión. El Madrid llega con una presión y obligación al partido. No puede perder contra el Borussia Dortmund en una final, por más que tenga ya 14 copas, 14 Champions en su vitrina. Tiene la obligación de ganar la Champions. El Dortmund llega sin presión. El Dortmund llega hasta con esa sensación de prácticamente ya cumplimos, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ojo a ese tema, porque la cabeza termina siendo fundamental en estos partidos. Y es un partido donde el aspecto táctico es importante, el físico es importante, pero se equipara el físico, el táctico, porque se estudia mucho al rival. Cada virtud, cada movimiento del rival trato de controlarlo, de disminuirlo. Pero esto hace un partido clave en cualquier final, en cualquier competencia. Y el Dortmund llega golpeado con un año que cicatrizó su herida y con muchas ganas de revancha. Y otro tema importante, para cerrar el análisis, el que más molesta a la gente. Real Madrid no tendrá ayuda arbitral. Slavko, Vincin, esloveno, será el árbitro del partido. Lo que pasó con el Bayern Múnich cuando el asistente levanta el banderín anticipando un posible fuera de juego y corta la jugada que termina en el gol del Bayern Múnich cuando no estaba adelantado, eso no va a pasar. El Madrid siempre ha tenido como aliado, y parece el América, el arbitraje. Cuando se complica la cosa, aparece el arbitraje. ¿Será producto que la UEFA levanta el teléfono? ¿Será trabajo de Florentino? ¿Será que los árbitros son hinchas del Madrid? Vaya a saber, pero siempre, cualquier polémica arbitral termina siendo a favor del Real Madrid. Y mire que ha habido casos, mire que ha habido polémicas, muchísimas. Seguramente en la final va a ser la excepción, porque fue una vergüenza lo que pasó contra el Bayern Múnich, fue una vergüenza en ese partido revancha lo que pasó con el asistente, que nunca levantan el banderín, que ya se ha mandado la orden, el banderín siempre abajo. Cuando termina la jugada, se levanta, y en este caso la terminó levantando antes de tiempo. Ojo con eso, no veo nada raro en la final, no siento que la UEFA va a intentar, en algún caso, favorecer a uno y al otro, simplemente limpiar su imagen. Por lo tanto, el aliado del Madrid no lo va a tener de su lado. Que sea una gran final, que gane el mejor. Y ojo con esto, las sensaciones son importantes. Es así y punto.